hola bienvenidos a mi canal yo soy valeria para las que no me conocen el día de hoy bueno la noche de hoy porque ya son como las 10 de la noche ustedes me van a estar acompañando al cementerio porque ustedes con tanto amor eligieron que pues este reto de que pasara prácticamente casi todo bueno toda la noche en el cementerio y llegó el día de cumplir el reto así que acompañen me a cagarse el miedo amigos ya me estoy yendo al cementerio bueno ya esta noche como pueden ver me tienen el carro me toca dejarlo hasta un cierto lugar y luego irme caminando como la vez pasada que les había mostrado que me toca caminar bastante entonces tengo que hacer lo mismo y me van a acompañar pero igual si pedí que me acompañaran porque la verdad me da un poco de miedo y pues llevo hasta una colcha por si me da sueño me acuesto a dormir es un fantasma amigos está todo oscurísimo oscurísimo apenas me están alumbrando con una con como siempre es una lámpara con una lámpara porque está oscurísimo ya les voy a mostrar algo mismo pero se ve oscurísimo el hombro me bueno el hombro por ahí al frente aquí lo voy a mostrar ya casi estamos llegando por suerte ahí arriba si hay un poco de luz están las lámparas ya encendidas súper chévere todo va bien hasta ahora pero si estoy cansada porque la caminata es lejos vamos ay dios miren todo esto para acá arriba el monte ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío nada de cosa negativa porque vamos con diosito uy esas luces como rojas porque no ponen luz amarilla o blanca en el cementerio vamos vamos allá Amigos, yo me vine preparada, traje mochila y todo Traje un poco de provisiones porque me podía dar hambre o algo Lo único que no traje fue agua, que es lo peor porque me va a dar bastante sed Ah no, sí trajimos creo que una cola, ¿verdad? Un frutaris Pero bueno, era haber traído agua, que brota Ahorita estamos aquí donde están las luces, está bueno, increíble Ha quedado increíble, ya les voy a mostrar, está súper chévere Miren, están puestos fotitos de las personas Está súper cool, allá creo que hay una, ¿qué es eso? ¿café? Allá es lo que hacen el chocolate, allá están las fotos del río Una vaca Tuco de vaca Bueno, acá está el río Está el chino en una boya, que increíble que se lo ve, está como surfeando Acá está, este, bueno, esto era como antes, el tiempo de antes se metía el agua a nuestro pueblo Y tocaba estar así como, no sé, como hacer una, ¿cómo se dice esto? Hacer un, hacer cadena como para cruzar a las personas y a los niños Creo que en mi tiempo no eran algo así, pero mi papá me contaba que eso sucedía Y aquí está la iglesia, y bueno, está súper, súper chévere Déjame ponerme acá para enfocarles todo Y acá está Shumiral Cool Se ve lindo, parece una ciudad Así viendo en la noche parece una ciudad Pero negativo, es un pueblo Lindo, chévere Ya hay poca gente Este, ya está tarde Allá está el parque Por allá está el parque Y bueno, así que vamos A cumplir el reto Ahora me voy al cementerio Quería estar aquí un ratito porque está como con más luz Y no sé Puedo escapar de cualquier cosa, me puedo ir corriendo Bueno, así que vámonos Bueno, así que vamos a cumplir el reto Como les estaba contando, por aquí hay una fiesta Este, por allá abajo Les mostré el parque Y también les quería contar que nosotros aquí tenemos una procesadora de cacao O sea, lo hacemos chocolate Y es súper nice Bueno, yo creo que ya nada más tengo que contarles Así que me estoy alumbrando con la luz de acá arriba Y con la luz de las letras Que está súper nice Así que vámonos A morirnos de miedo todos Porque los llevo conmigo Ojalá que no pase nada Yo tengo fe en Dios que, o sea Que va a estar súper tranquilo Que todo va a estar bonito Y ya Así que Vámonos por allá Ay, amigos Estoy un poco cansada Ya sudando Esperaba que las luces de la cruz O algo así Hay alguna luz por la cruz Pero está totalmente oscuro Solamente hay una lámpara aquí Y otra más allá Y el resto está totalmente oscuro Ya les voy a mostrar Miren cómo está La lámpara está aquí Y ahí hay otra Y nada más Y ahí arriba es donde está la cruz Y quería estar allí Pero bueno Y algún cuento Alguna anécdota de aquí Pues la verdad no sé Ya voy a preguntar Para contárselos Mejor dicho Porque que yo sepa No hay Aquí no sé No sé si tendremos Pantioneros Allá hay un hueco ¿Qué pasó? ¿Ah? Sí, han sacado Han hecho un hueco ahí Ay, qué miedo Me estás asustando Dios Ay, señor Jesús Acabamos de ver que Pues Como que se sacan A los muertos aquí Porque Pues Están los huecos así Bueno Me supongo que Es para llevarlos A A otro A otro cementerio Y todo eso Bueno Acá Está así Amigos Ya me recordé algo El año pasado Estoy sudadita Esto está bueno Para hacer cardio Porque esta subida Está pero Muerte Horrible Oigan No es por nada Pero Pero Siento como Como una mala vibra Hay bastante viento Aquí Están ahí arriba Unas palmas Súper grandes Dejen ver si las avanza Enfocar Mire Está Que corre un viento Terrible Y pues Acabo de escuchar algo No sé Estoy Creo que Del mismo miedo Escuché como Un lloro Como que Eso por favor Alúmbrame Como Como que están gimiendo Como que están llorando Y me hizo No sé La cabeza horrible Qué miedo Dios Son Exactamente Las 11 y media Son Las 11 y media Y está Súper larga La noche Así que Sigamos No quiere grabar La cámara Mira Se mueve aquí Aquí está Un silencio Y abajo Están en un bailón Ya está Súper tarde Me está dando Hasta hambre De verdad Van a ser La una De la mañana Encendí unas velitas En la parte De acá Allá Estoy comiéndome Unas gomitas Y está Así Súper Tranquilo Todo Hasta ahora Y por allá Se ven con la fiesta Ay Dios Bueno Les voy a contar Algo que pasó El año pasado Aquí En este cementerio Si creo que fue El año pasado Que Pues Habían sacado Dos muertitos No sé Quién sería Qué personas De qué corazón Harían eso Pues habían sacado Dos muertitos Y Se habían llevado Partes del cadáver Y pues No se sabía Ni quién era Y Cosas así Pero Lo habían dejado así Todo Secado la caja Habían roto una parte Y cosas así Uy Escuché algo Y bueno Eso es lo que Lo único que sé Que bueno Se llevan los muertos Y así Se llevan parte De los muertos Y bueno Espero que me alcancen A ver Este Ya van a ser La una de la mañana Ya tengo sueño Tengo cara de sueño Ay no sé si alcanzan A ver ahí Se ve Cómo es esto No me alumbres No me alumbres Espérate Son Ahí están Les había contado Yo traje pues Una Una colchita Para taparme Porque Me imagino que Dos Tres de la mañana Me va a pegar Un mal aire O yo qué sé Entonces me traje Una colcha Para mí No sé el resto Ahorita La noche está súper clara Miren como pueden ver allá Este se ve clarito Las palmas Las velas Ya casi se están terminando Y Ya me quiero ir Ya me quiero ir Creo que la fiesta Ya la van a pagar Porque Porque Bueno Ya van a ser No Ya son las dos De la mañana Miren Ay cómo se ve esto Se puede ver ahí Ya son las dos De la mañana Este Y ya me quiero ir Aquí está haciendo Mucho frío Está claro Está perfecta La noche Está clarita Hasta ahora No ha pasado nada Se siente Una tranquilidad Una paz Y Si tenía al principio Como un poco de miedo Pero Ya no O sea Me siento como Más Tranquila Ya no me da miedo mucho Y ya les voy a mostrar Hasta por acá Claro que la fiesta Ya mismo termina Digo yo Las fiestas aquí Terminan a las dos De la mañana A lo mucho Tres de la mañana Y bueno Miren para allá O sea No hay nada No veo absolutamente nada Si ustedes tienen algún Ojo biónico Y alcanzan a ver una cosa Me lo dejan aquí En comentarios No se olviden de Dejar su comentario Su buena vibra Todo su cariño Y gracias por todo El apoyo Y obviamente No te olvides De suscribirte Y darle like Te suscribes por ahí abajito Mira todo lo que estoy haciendo Este Por ustedes Y bueno Y también Como que no fue mala idea Este reto Este Vine a visitar A mi papá Y a mi hermano A mi familia Entonces Bueno Estoy Como Tranquila Me siento Como tranquila De verdad Lo único malo Es que me está empezando A doler la cabeza Me duele Así como Como que me empieza La tiro horrible Y Y Uy Ahí viene un murciélago ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Era Era una cosa que Era una cosa Volando Era una cosa volando Grandota Te lo juro Te lo juro Ay no Eso es como Una mariposa Ay que miedo Creo que era una lechuza Bueno Ay que miedo Este Como les estaba diciendo Pues me duele La cabeza horrible Y me empieza a doler Esta vista Y miren como la tengo Como llorosa Y más pequeña No sé Que Ay la luz Miren como está Me empieza a doler Esta vista horrible Y no sé Quien sabe Me pegó Un mal aire O no sé Y me duele Hasta este brazo Yo les sigo grabando Más adelantito Espero que ya Me pase el dolor Esta No sé Me siento como Como extraña Los animales Empiezan A Hacer bullitas Creo que son Los murciélagos Lechuzas Y Cosas volando Que me da miedo Amigos Ya son las tres y media Este No me quiero arriesgar a más Ya me quiero ir Porque de pronto Ya mismo son las cuatro Las cinco Y empieza a amanecer Y no sé Me da miedo Que nos vayan a robar O algo así Porque a veces Vienen aquí Personas No Adecuadas Se podría decir Y nos vaya a pasar Algo Algo malo Entonces No me quiero arriesgar Y bueno Así que Yo creo que es hora De que ya me vaya Porque me duele horrible La cabeza Me duele esta parte Me duele mi ojo Y Nada Me duele Me duele Esta que me duele Y no sé No sé por qué Nunca me había dolido Así Mi vista Mi ojito Miren como está Me arde Como Como que tuviera algo ahí Me duele horrible Entonces Pues bueno Así que Reto cumplido Así que Vámonos Vámonos ya Porque de verdad Ya me duele horrible La cabeza Y no quiero Que me vaya a pasar Nada malo Por estar aquí Hasta La mañana O Bueno Hasta ahora Ha estado Todo Todo Tranquilo Pero No quiero que Vaya a pasar nada Entonces Mejor que ya me vaya Así que Bueno Vamos Vamos Conmigo Y los llevo Igual de regreso Así como los traje Me los llevo Igual conmigo Así que Vámonos Ya me voy Porque me duele feo Me duele feo el ojo Y ya van a ser las 4 de la mañana Y me duele horrible 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 el ojo Entonces yo creo que ya Ya cumplí el reto Y es mejor que me vaya Porque Empecé como a escuchar Como les explico No sé Así Como cositas Pero Como un pequeño ruido O sea Nada que Sea escandaloso Sino que como un pequeño ruido Pero Nada de Del otro mundo Mejor dicho Yo me voy a la casa Ya está Casi amaneciendo Como les dije Ya iban a ser las 4 de la mañana Y pues Ya me voy Así que Nos vemos No se olviden Darle amor a este video Déjenme por acá abajo En su comentario Y bueno Así que Nos vemos La próxima Bye